Bueno, buenas tardes a todos. Acá empezamos nuestro cuarto seminario en este convenio de un proyecto POAR, un convenio entre Argentina y Colombia, internacional, para intercambio de tecnologías en lo que es siembra directa y post cosecha. Hoy tenemos en nuestro cuarto seminario, donde vamos a tener tres disertantes que van a hablar del tema de la protección vegetal en general, sobre lo que es manejo de enfermedades y malezas. Así que bueno, es bastante intenso el seminario de hoy. Tenemos tres interesantes disertantes. La primera disertante va a ser Judith Guevara, y le pertenece a Grosavia. Grosavia es la institución de la Corporación de Investigación de Colombia. Ella va a hablar de su estrategia de manejo de plagas en el sistema de producción de maíz soya en Colombia. Y Natalia, para presentarla, es ingeniera agrónoma, además existe en PHD en entomología, con experiencia en el manejo integrado de plagas y el control biológico, principalmente con parasitoides y entomopatógenos, los cultivos semestrales del Piedemonten y la altidad llanura colombiana. Bueno, Judith, tenés 20, 25 minutos y escuchamos tus conceptos. Fernando, yo creo que ahí Judith, no sé si tuvo un problema de conexión. Ahí se está conectando nuevamente. Ahí está. Ahí Judith, nomás. Si puedes habilitar el audio, así te podemos escuchar, Judith. ¿Me escucha bien? No, ahí está. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí, perfecto. ¿Ya puedo empezar? Cuando quieras, cuando guste. Bueno, muchísimas gracias por atender la invitación a tratar de compartir algo del conocimiento que tenemos en el desarrollo del manejo integrado de plagas en los cultivos de rotación. En este caso, para soya y maíz, principalmente el trabajo que hemos realizado es en la altillanura colombiana. Pero antes de empezar a entrar en el... Ay, no me pasa. No me está pasando. Antes de empezar a hablar, tengo que hablar un poquito del concepto de manejo integrado de plagas. Independiente de lo que nosotros estemos pensando en hacer en un cultivo, el concepto del manejo integrado de plagas, que son una combinación de tácticas o herramientas que podamos tener, ese manejo integrado de plagas tiene que estar basado principalmente en los monitoreos que nosotros hagamos en campo. Si no hay monitoreo, no podemos establecer un manejo integrado de plagas. Y ese monitoreo nos va a permitir a nosotros poder aplicar esas herramientas en un momento oportuno y sobre todo en forma razonable. Y teniendo en cuenta la tolerancia hasta que ese insecto llegue a la condición de plaga. Porque a veces no el tener tanto insecto me está dando una condición de plaga y no tener uno no quiere decir que no exista la plaga. Por eso es necesario realizar los monitoreos. En ese sentido, la naturaleza nos ha proveído de unas herramientas muy importantes que son el control biológico. Mi trabajo básicamente ha sido un control biológico sin que eso no tenga que ver con que tengamos que hacer aplicaciones de insecticidas en algún momento dentro del sistema de la rotación. De ese control biológico trabajamos con depredadores, parásitos y entomopatógenos en todas las áreas. Pero principalmente esto es para recordarles que lo que necesitamos es tener monitoreos semanales desde la emergencia del cultivo hasta la zona. Juan, convenio entre Argentina y Colombia Internacional. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, sí, Judith. Te escucho muy bien. Te escuchamos. Entonces, dentro de este sistema de rotación tenemos un grupo de insectos fitófagos que son convertidos en plaga en los sistemas de soya. Para ese caso, la altillanura colombiana ha determinado en todos sus procesos de monitoreo y de estudios como defoleadores dos muy importantes en la anticarcia del Matanis, el cerotoma arcuata, tingomariana. Estamos haciendo en este momento un proyecto para actualizar y confirmar todas estas identificaciones que las hicimos hace alrededor de 10 años. Perforadores de las vainas tenemos a Maruca vitrata, a Elotis direcen, y los chupadores tenemos a Mosca Blanca, Benicia Tavasi y los chinches posibles de Sara Viridula de Acosterno, pero también tenemos nosotros a Uquistos y también tenemos a Iquelops. En ese sentido, los daños de anticarcias en Matalis pues no son otra cosa que la desfoliación y el consumo de las hojas generalmente se presenta entre los 20, 25 días y va hasta la floración. Estamos hablando casi hasta R1 si nosotros no hacemos aplicaciones antes. Entonces, para el caso de anticarse, lo tenemos muy establecido en la etapa vegetativa, pero tenemos episodios naturales con Humoria Rilegi cuando tenemos, claro, ese microclima que genera las ollas, sobre todo hojas de hoja ancha, entonces genera mucha humedad. Nosotros tenemos lluvias. Cuando las lluvias son bien distribuidas, generan esos choques de temperatura y tenemos episodios en ese caso. Para el caso de Cerotoma, tingomariana, el crisomelio, mire las diferencias en los daños. Entonces, todos los lepidópteros consumen de manera irregular bordes de las hojas y consumen grande mientras que los crisomelios hacen un redondete porque ellos van comiendo y van circulando, son unos circulitos, pero igual hacen un efecto igual que es el AFA, el área foliar, que lo afecta durante el desarrollo del cultivo. Lo que yo quiero mostrar con esto, más que un trabajo que hicimos sobre mirar qué efecto tiene esa desfoliación en la soya, es que lo más importante es la infloración llenada. O sea, a partir de R1 nos vamos casi hasta R4, R5, peligrosísimo que nosotros dejemos de foliaciones altas. Entonces, miren que, por ejemplo, nadie llega hasta un 100% de foliación, pero podemos llegar a un 66% y estamos disminuyendo casi el 22% de los rendimientos. Total, que debe ser muy manejado ese proceso de control de la foliación de anticarsis de Cerotoma. En forma natural, nosotros encontramos Númeras Rilegi y Baviria Baciana. ¿Cómo nosotros podemos hacer un control y más o menos cómo podemos ver un monitoreo por la desfoliación? Recordemos que la hoja es trifoliada, sin embargo, nosotros trabajamos por foliolos en que hacemos monitoreo y una recolección de alrededor de unos 100 o 150 foliolos distribuidos entre la parte superior en la inferior, la media y la alta. Hacemos un promedio y determinamos nosotros qué cantidad de AFA o de área polera afectada encontramos en nuestro cultivo. Realmente no es tan importante decir que 20, 15 larvas, 10 larvas porque muchas de esas larvas también ya están controladas. Entonces, no es bueno trabajar sobre larvas pero sí sobre el porcentaje de área polera afectada. Soportamos en la etapa vegetativa un 30%, pero a partir de R2 ojalá no podamos soportar más del 10% de área polera afectada. Volvemos nuevamente a R6 ya en maduración, en senectud, en madurez fisiológica podemos soportar hasta un 20% de área polera afectada. ¿Cómo nosotros lo hemos manejado? Generalmente empezamos liberaciones de tricograma a partir de los 20, 25 días. Si tenemos que hacer una aplicación pues la hacemos sobre un 10% de área polera afectada. Les recuerdo que el control biológico es preventivo, no es curativo ni erradicativo. Por tanto, hay una densidad de dependencia tanto de la plaga como del entomopatógeno. Necesitamos empezar con el entomopatógeno para que él pueda controlar lo que se va avanzando en la plaga. Sí es necesario aplicar porque hay un complejo entre cerotoma y anticarza. Entonces, esperamos que llegue casi a la etapa de floración, retardar las aplicaciones de insecticidas para no explotar, por ejemplo, plagas como mosca blanca, el mismo cerotoma tingomariano. Posteriormente, tenemos daños por maruca vitrata que es el daño en las vainas. Coloca los huevitos aquí en estas flores y posteriormente las consume, todo lo que está pensando en floración. Pero nosotros hicimos un trabajo interesante trabajando con bacilos turgentes aplicación y lo que les quiero mostrar en esta gráfica es que el bacilos turgentes es el mismo control de un químico y nosotros estamos aplicando un benéfico, un enemigo natural y no estamos aplicando una toxicidad o creando un impacto. Cuando nosotros hicimos esas aplicaciones es cuando encontramos solo un 1% de la presencia de esa larva en las flores en inicio de floración. Posteriormente tenemos aliotis virés que hace casi el mismo daño solo que el consumo es más grande porque la alarma es más grande y vemos esto la diferencia son que consume hasta alrededor de las hojas también cerquita a las partes de las flores y cuando está en vaina pues la idea es no dejarlos llegar hasta vainas pues entonces consume un poquito más no por la voracidad sino por el tamaño los niveles que han creado que se han creado son perforaciones no aguantar sino hasta el umbral de acción es un 10% de vainas con daño o en área reproductiva dos o más larvas por metro cuadrado ya indican que nosotros debemos hacer una aplicación sin embargo algunos trabajos preliminares que hemos hecho hemos trabajado en vainas llegando a 5 cuando encontramos un 5% de vainas afectadas por heliotis hemos aplicado con un control excelente ustedes ven aquí las muestras que nosotros hemos sacado al campo pero para heliotis también las liberaciones del tipograma preciosos funcionan muy bien posteriormente tenemos a Demicia Tabasi la mosca blanca es la reina pues de los cultivos maravillosa se adapta muy bien se multiplica muchísimo y que hemos tenido pues que causa todo esto toxicidades en las plantas contaminación por azúcares crea ese complejo de hongos que impide la fotosíntesis impide el dreno hacia las vainas hay depoliación temprana y pues por supuesto disminución en los rendimientos para mosca blanca nosotros colocamos algunas trampas amarillas aplicaciones cuando vemos que aparece la mosca blanca en las trampas amarillas vemos la entrada porque ellas se mueven muchísimo como son pequeñas por favor del viento entonces aplicamos entomopatógenos pero también empezamos a aplicar jabones aplicamos entomopatógenos el mecanicino funciona muy bien y ya como última alternativa a un tóxico aquí les quiero mostrar lo que nosotros hacemos en los campos unas banderas prácticamente amarradas esas trampas amarillas que nos permiten ir y revisar yo ya tengo aquí mosca blanca entonces yo ya tengo que empezar a hacer un manejo o con jabón si apenas se está empezando una o dos o inmediatamente empezar a trabajar con un entomopatógeno la corporación el equipo de la corporación de manejo integrado lanzamos este lecabuel para el control de mosca blanca ya está registrado esperamos empezar a venderlo prontamente con un 80% de control en campo posteriormente tenemos otra plaga importante los chinches los chinches son gravísimos aparecen sobre todo en la parte de productiva entonces pues ataca los granos hay entrada de hongos entonces produce pérdidas y produce también la retención de las hojas que se llaman también la soya loca también dicen que es soya loca aunque son otra parte pueden ser por nematos por chinches pero hay retención y hay daños entonces los niveles en la etapa vegetativa de 4 chinches por metro cuadrado en la etapa reproductiva estamos hablando de chinches todos estos umbrales de acción son para trabajos químicos para trabajos netamente control biológico nos vamos preventivos entonces se pueden aplicar por ejemplo metarrisonanizó para control de chinches sin embargo es necesario hacer estos monitoreos y yo detecto 2 chinches por metro lineal entonces hago mis aplicaciones por eso tratar de dejar todas estas aplicaciones para cuando haya complejos y en la etapa reproductiva y no generar impactos negativos y de pronto rebrotes de plagas si lo hacemos desde la etapa vegetativa y es como para hacerles un resumen de lo que yo he hablado de la antilcarcia con sus tricogramas vacilos numoria los comedores de vainas con tricograma vacilos los simuladores hormonales y los inhibidores de quitina funcionan perfecto oportunamente aplicados para maruca y para el lote o sea en floración no dejarlos llegar el cerotoma y los crisomelios pues generalmente se trabaja con bauberia o con una insecticida igual que los chinches y bemicia tabasi pues tiene todo un manejo cultural llegando hasta la parte de trabajar con insecticida fuerte pero también eso ya les quería mostrar esta diapositiva que la hemos de las fotos que hemos tomado en esta temporada es ver que el maíz también presenta una gama amplia de enemigos naturales tenemos examir mermitios nematos en una larva de 5 centímetros encontramos un nemato de 48 centímetros encontramos toda esta gama para proteger por eso estas plagas limitantes que tenemos como todas el fogollero del maíz tenemos el barrenador de la caña y tenemos algunos chinches también trabajando en maíz ya conocemos el daño de espósfera frugiperda en cogollo tenemos las oviposiciones que aparecen a casi a los 5 días de germinado el maíz ese espósfera frugiperda se nos va hasta cuando ya está el primordio floral entonces sale la espiga y sale el espósfera frugiperda pero vuelve y nos puede aparecer otra vez en mazorca lo importante en el caso de control biológico es trabajando en raspado nosotros lo trabajamos con vaselos turigenesis es posible que si trabajan con materiales transgénicos pues tengan un mejor control esto es para mostrarles lo que hemos encontrado en lotes donde no han hecho rotaciones y trabajan con maíz y hemos encontrado controles naturales muy bajos y porcentajes de daño del 80% esta foto es para contarles que nosotros somos los reyes del telénomos en todas sus especies tenemos telénomos remos en forma natural atacando casi un 50% la población de posturas de espósfera frugiperda espósfera frugiperda hemos encontrado en cantidad todos estos pero miren tenemos a montina confusa un depredador que tanto aparece en soya como aparece en maíz en soya controla muy bien serotoma y en maíz controla todo lo que son epidócteres nos funciona muy bien el BT aplicado en raspado para posteriormente esperar a que bajar la población a entrar nosotros con los controles de diatrea y superar y no hacer aplicaciones de químicos antes de los 55 días el seguimiento para monitoreo en espósfera trabajamos 10 sitios continuos en zig zag para mirar el porcentaje de presencia si se encogó yo pero que encontremos la larva viva y aplicar sobre larva viva no sobre daño porque puede que ya no esté la larva entonces no estamos haciendo nada con la aplicación las evaluaciones semanales ya les expliqué 10 sitios por 10 sitios continuos en la etapa vegetativa trabajar con control biológico o manejar pocos desde la germinación entonces tenemos todo este conjunto de cosas que el tiempo no me permite explicarles pero trabajamos con trampas atrayentes con achones hacemos y enseñamos a los productores a hacer los traslados de nidos de avispas que nos ayudan muchísimo con la disminución de las larvas las aplicaciones de BT y como último el impacto el manejo integrado de plagas aquí les estoy mostrando todo esto que les mostré lo que quiero ver en esta gráfica es que miren que el verdecito es todo el manejo que les mostré y se mantiene por debajo del nivel de daño después de la fruta o sea excelente el manejo trabajamos con bacillus turgensis pero con un baculovirus y sacamos un baculovirus espoviol el grupo y estamos esperando también poderlo vender comercialmente para diatrea entonces el barrenador de la caña tenemos estas posturas que las colocan en la parte central de las plantas de las hojas hace todos estos años que ustedes ya conocen sobre todo desde la parte media hasta abajo encontramos de entrada y les quiero mostrar que estos son datos que hemos encontrado recientes de cómo encontramos el crecimiento de diatrea casi pues ya entramos después de los 55 días a la etapa reproductiva atacando también muchísimo las mazorcas que hacemos entonces empezamos porque ella aparece desde la etapa vegetativa pero nos va hasta la etapa reproductiva generalmente a partir de los 40 a 45 días ya empezamos a tener entonces hacemos liberaciones de tricograma pero el umbral de acción de químico lo trabajamos con postura lo mismo que con tricograma es un 10% un 8 o un 10% de plantas con postura ya nos indica que tenemos que hacer una aplicación y nos da más tiempo después de ver eso nos da si son posturas así blancas como las que estoy mostrando aquí nos da más o menos 8 días para hacer una aplicación si son posturas naranjas o cerca a la salida del insecto de la larva pues nos toca apresurar la aplicación porque la idea es que hasta el tercer instar ellos se ubican entre la vaina y el tallo y entonces empiezan a hacer la entrada del túnel y no podemos coger la larva por fuera entonces la debemos coger en la eclosión en ese espacio que ella raspa un poquito y ahí sí luego hace la penetración las aplicaciones pues tienen que ser hechas sobre la medición de postura pero nosotros nos vamos con las liberaciones del tricograma y eso nos permite a nosotros encontrar posturas blancas ya debemos haber empezado como 10 días antes las libertaciones del tricograma por eso las empezamos más o menos al mes 30-35 días liberaciones del tricograma 5-6 a través del tiempo aplicamos también miliea y cotece a dos parasitoides de larvas que nos ayudan muchísimo con diatrea aquí para ilustrarles el tricograma y tenemos los reyes de nosotros que le damos al eco parasitoide natural establecido muy bien en la altillanura controlando posturas de diatrea toda una gama yo les quiero mostrar que todo esto está ahí que no lo vemos porque no lo buscamos pero que tenemos que cuidarlo en la etapa vegetativa cómo nosotros podamos hacer liberaciones tanto de los parasitoides de larvas como coteza como bilea o tricograma como parásitos de posturas dejamos los bordes y homogenizamos dentro del lote casi cada 30 metros y hacemos la liberación de los parasitoides aquí para mostrarles un trabajo que hicimos aplicando BT sobre larvas así mirando que ya van a hacer la larvita en vez de aplicar una insecticida aplicamos un bacillus turinjesi lo que quiero ver es tanto el azul como el fuxia son los controles que tuvimos eficientes haciendo también las aplicaciones las liberaciones del tricograma y manejamos el daño por debajo del 5% también tenemos allí el icoverpa haciendo el mismo daño casi que puede hacer es portera cuando llega a la etapa reproductiva los 5 primeros centímetros de la mazorca arriba los puede atacar como los puede atacar por la base entonces como nosotros evaluamos evaluamos las espigas evaluamos los pelitos que cada pelito es un grano entonces allí pone los huevos o la larguita empieza a comer entonces evaluamos 10 espigas o 100 espigas lo que ustedes desean por el lote y determinar qué porcentaje hay para posteriormente hacer la aplicación lo mismo que día 3 se nos va hasta los 79-80 días y que hacemos la evaluación de las espigas al azar para saber que no tengamos más de un 8 a 10% de daño ojalá menos liberaciones del tricograma pero el que son funcionan bien y las aspersiones cuando está en los pelos o sea es excelente el contador con bacillus tunigensis posteriormente tenemos auquistus rufrimanus este chinche aparece entre los germinación y es gravísimo hasta los 30 días después el chinche suciona aplica una toxina la planta pierde dominancia pical produce un achaparramiento puede dañar también la germinación y vemos algunas calvas y este trabajo estos nudos entreacortados entonces como la planta pierde dominancia pical pues entonces que hace la planta pues entonces produce rebrote y macollamiento por tanto hay infertilidad o simplemente las mazorcas quedan muy pequeñas ¿qué se hace? todo esto establecer manejo monitoreo pero el trabajo con semillas es muy importante hacer aplicaciones de productos a la semilla que nos protegen casi hasta los 30 días les quiero mostrar un trabajo que hicimos con Inmedia Oroplip lo hicimos y nos funcionó perfectamente los primeros 15 días pero tuvimos control hasta los 30 o 35 días haciendo el control en la semilla y les quiero mostrar que hemos visto en forma natural en la altillana ahora hombre volvemos a tener otro telénomo ya no ni el remo ni el alecto sino tenemos telénomos podisi controlando estas son posturas recogidas hace 6 meses aquí de los lotes increíblemente llenas de telénomos podisi tenemos posibles trisorcus basales Brasil lo trabaja muy bien en control pero también encontramos ácaros invadiendo chinches en el campo entonces fíjense lo interesante de lo que tenemos y lo que podemos cuidar también estamos empezando a trabajar en dálvulos no lo hemos trabajado mucho dálvulos es gravísimo entre los 0 y los 60 días porque puede transmitir los virus el fitoplasma el espiroplasma y hay toda una clase de trabajo sobre cómo se puede monitorear con jamas 10 pasos dobles de jamas o directo embolsando en la punta de la planta para determinar cuántos dálvulos hay y mire los daños que hace achaparramiento cortando entre nudos daños en la fotosíntesis pero todo esto lo puede hacer con el tratamiento de la semilla nos ayuda muchísimo y luego posteriormente aplicaciones de insecticida a partir de los entre los 20 y los 30 días antes de que se desplace la enfermedad porque puede que aparezca el insecto yo maté el insecto pero ya dejé el insecto ya dejó el espiroplasma o el fitoplasma en la planta y entonces el proceso sigue entonces hacer unos trabajos de monitoreo interesantes para hacer un control todo esto lo que yo quería contarles dentro del manejo de los dos cultivos es sembrar con las primeras lluvias sobre todo en el caso de maíz los monitoreos desde la germinación hasta la madurez fisiológica es necesario tener esa disciplina de hacer un monitoreo permanente las trampas atrayentes con melasas cada 50 metros me indica a mí al agrónomo al que llegue al lote va primero a su trampa con melasa determinada yo ya estoy ya está entrando el iotis ya tengo spotera ya tengo entonces me hace una indicación de que pueden encontrar yo en el lote las trampas con lachones o con luces también nos atraen muchísimo aspersiones con bacillus turigences las liberaciones de tricograma exigo las liberaciones de tricograma apretuos para soya y aplicar productos de baja toxicidad inhibidores simuladores sobre todo en las etapas vegetativas cosa que cuando tengamos que aplicar un químico sea ya porque haya un complejo de plagas y realmente lo necesitemos esto es para mostrarles lo que nosotros hemos hecho en campo que nos ha funcionado muy bien de manera muy natural y tratando pues es un esfuerzo porque manejo integrado de plagas es para el productor que le gusta que es un esfuerzo y que quiere entrar en una sostenibilidad ambiental e igualmente rentable y tenga rentabilidad esto es un resumen de lo que les acabé de decir con maíz todo lo que es potesia vilalea claripalpis tricograma y simul para diatrea los heliotis con precios y con bacillus funcionan perfecto y los demás son tratamientos a la semilla muchísimas gracias espero haber compartido algo de lo que nosotros hemos podido hacer esperamos que podamos responder las preguntas y las tienen muy amables muchas gracias judith la verdad que estuvo muy interesante la intensidad muestra la importancia y lo diverso del tema yo creo que ahora vamos a hablar vamos a meternos en otro mundo ahora dentro de la protección vegetal recordando que en la charla anterior habíamos hablado de cómo generar la producción del sote maíz básicamente en estos seminarios estamos viendo cómo proteger esta producción bueno nuestra siguiente disertación acuérdense que las preguntas las pueden dejar ahí en el canal de youtube para poder hacerlas al último va a ser sobre otro de los factores que nos reducen el rendimiento que son las enfermedades la charla es desafíos en el manejo y control de enfermedades en el sistema de producción maíz-soya en Colombia la disertante va a ser Natali López Natali López Cardona es ingeniera agrónoma magista en fitopatologías sus estudios han enfocado básicamente en el diagnóstico de patógenos emergentes y recomendaciones de manejo integrado de enfermedades en cultivos de soja arroz y maíz ella trabaja en agrosavia y bueno esperamos tu charla Natali adelante hola buenas tardes muchísimas gracias Fernando por la presentación y bueno vamos a compartir la pantalla bueno entonces aquí tenemos preparamos para ustedes esta presentación que la denominamos desafíos en el manejo y control de enfermedades en el sistema de producción soya maíz tenemos una experiencia importante que contarles a ustedes desde el departamento del meta que es el principal productor de estos dos cultivos en Colombia para centrarnos un poco en cómo está la producción de maíz y soya en Colombia tenemos cuatro departamentos que pertenecen digamos a los cordones maiceros y solleros en Colombia está el departamento del Córdoba al norte del país y tenemos el departamento del valle del cauca tolima y el meta donde solamente el valle del cauca y el meta comparten los cultivos de soya y maíz alternativamente simultáneamente de estos el departamento del meta en la altillanura se presenta la mayor área sembrada en el país tenemos cerca del 94% de la producción nacional de soya y el 41% de la producción nacional de maíz entonces estos dos cultivos son muy muy importantes para nuestro país porque realmente están organizados para suministrar las materias primas para la industria de balanceados de la cadena vícola porcícola y para el caso del maíz blanco se constituye en uno de los principales elementos para la elaboración de la arepa que es nuestro alimento tradicional y que se convierte digamos en el principal alimento de seguridad alimentaria en nuestro país entonces aquí tenemos los principales registros de patógenos que tenemos en el departamento del meta para el caso de la soya hicimos una actualización en el 2018 y encontramos a fitoptera soya causando importantes síntomas de muerte de plántulas también tenemos cercóspora soyina pero no es por amansúrica y santomonas campestris haciendo algunas sintomatologías foliares y lo más importante es que encontramos 14 nuevos registros de patógenos afectando la soya en nuestro departamento en este caso un patógeno bien importante que es macrocomina faseolina que cuando el hongo es transmitido se disemina por semilla y la semilla está contaminada y se usa en campo sin un adecuado control o tratamiento de semilla se pueden causar pérdidas considerables en el establecimiento también encontramos un complejo de pitium pitium apanidermatium y pitium deliense ocasionando lo que el síntoma común como dampino o muerte de plántulas o mal del mal del talluelo también se conoce en Colombia usarium solani ocasionando síndrome de muerte súbita atelia rolsi que también se conoce como esclerosium rolsi ocasionando una muerte de plántulas o pudriciones de tallo y estos que resaltamos en azul que empiezan a tomar una importancia económica para nuestra producción de soya en el país especialmente en este departamento entonces tenemos diaporte faceolorum causando cancro de tallo pomopsis longícola también lo encontramos asociado también ocasionando cancro de tallo y al final del ciclo una importante pérdida de plantas o pudriciones de tallo corinespora casícola como causante de la mancha anillada y o mancha objetivo también se le conoce muy importante también y otros como septoria cercóspora pseudomonas coletotricum que también pueden estar afectando toda la parte desde la etapa vegetativa y con mayor intensidad en la parte reproductiva aquí tenemos facopsora paquirrisi que la resaltamos resaltamos este patógeno en rojo porque realmente en estos momentos representan nuestro mayor reto nuestro mayor desafío y es donde estamos enfocando todos nuestros esfuerzos asimismo encontramos un síndrome que lo denominamos soya loca que en otros países como especialmente Brasil tienen muy bien caracterizada su etiología y voy a contarles en este sentido nosotros encontramos facopsora paquirrisi teníamos una incertidumbre muy alta en el país porque los registros teníamos que el agente causante de la roya en Colombia de la roya de la soya en Colombia estaba como facopsora mainbomi la roya americana sin embargo nuestras observaciones siempre estuvieron relacionadas con que realmente facopsora mainbomi a nivel epidemiológico no estaba causando esos síntomas o no estaba relacionada con esa agresividad o intensidad de los síntomas que veíamos en campo por lo tanto hicimos los estudios y en el 2019 logramos caracterizar la especie de roya y en este caso ya tenemos a facopsora paquirrisi que fue reportada por nuestro organismo de control fitosanitario y de esta manera entonces ya el estatus del patógeno cambió en el país y esperamos entonces que con este registro nosotros podamos entrar en todos estos planes internacionales de manejo porque este es un es un patógeno de importancia mundial donde en Asia tienen unos grupos de control fitosanitario muy bien establecidos para su manejo o para su control digamos control legal y en todos los países de Mercosur también lo tienen muy bien establecido entonces nosotros ya con este registro esperamos entrar y ser parte de ese equipo de trabajo entonces aquí les voy a mostrar nuestro primer reto nuestro primer desafío es que la roya asiática de la soya es muy difícil identificar identificar esos primeros síntomas es muy complejo porque es un patógeno que ocasiona una sintomatología o una roya que no es típica las roya generalmente producen unos colores muy vivos en campo y no producen estas necrosis a diferencia de la roya asiática que produce estas manchas necróticas en las hojas entonces lo que nosotros recomendamos y trabajamos con los productores siempre es mostrándoles donde buscar esos primeros síntomas y es ir al tercio inferior y al tercio medio para buscar los primeros síntomas y signos entonces esos síntomas son esas manchas necróticas pero que cuando se revisan en lupa de mínimo 20x de aumento vamos a encontrar las pústulas del patógeno que son estas estructuras en forma de volcán en el embés y que cuando revisamos en las primeras horas de la mañana probablemente vamos a encontrar la escorulación del patógeno o las uredinosporas asociadas a estas pústulas entonces recomendamos siempre hacer este tipo de observaciones y observar las hojas a contraluz para detectar con mayor claridad la sintomatología entonces miren esto este es un este es un primer síntoma de un de un polígolo que fue colectado de la parte inferior de las plantas y ustedes ven que los primeros síntomas no presentan manchas necróticas simplemente una mancha amarilla muy pequeña que cuando se revisa por el embés se observa la pústula entonces generalmente a los productores les decimos tienen que revisar sus cultivos y lo lo principal es que cuando el cultivo está cerrando donde se presentan unas condiciones de microclima mucho más favorable y que en este caso tenemos un óptimo para el desarrollo de la enfermedad que va entre unas temperaturas entre 18 y 26.5 grados centígrados o cuando tenemos unas lluvias de por encima de 250 milímetros de precipitación y cuando queda una humedad o un una película de agua sobre las hojas de mínimo seis horas esas son las condiciones ambientales altamente favorables para la expresión de esta enfermedad entonces aquí les presento una fotografía de un campo de producción cuando no se detectan los síntomas a tiempo y cuando no hacemos el respectivo manejo de la enfermedad aquí ya no hay nada que hacer porque el patógeno ocasiona unos síntomas muy muy severos ustedes pueden ver una clorosis del cultivo generalizada con los síntomas típicos de roya pero lo más importante es que esta es una enfermedad que produce defoliación y al defoliar las plantas entonces no tenemos como las plantas soportar una producción y se han registrado por lo menos en nuestras los últimos estudios que hemos hecho pérdidas de alrededor del 58% en materiales altamente susceptibles aquí en esta aquí les presento el segundo desafío que tenemos y es que la roya asiática de la soya se puede confundir con otras enfermedades que tenemos de común incidencia o prevalentes en nuestros campos productivos y aquí es donde tenemos que hacer un esfuerzo en entrenar a nuestros productores a nuestros asistentes técnicos y especialmente fortalecer los servicios de extensión agrícola para que el manejo de la enfermedad sea apropiado y no se usen fungicidas a no ser digamos de que los síntomas estén presentes en campo y corroborados entonces miren se puede confundir con la mancha marrón con el milde ovelloso con tizón bacteriano y con la pústula bacteriana que realmente es una de las enfermedades que presenta mayor confusión porque esta sí produce una pústula como su nombre lo indica pero en vez de producir una esporulación típica de facópsora este produce una formita de volcán que es la pústula pero si estamos de buenas y revisamos en primeras horas de la mañana observamos una gotica que sale o emerge de la pústula como un exudado bacteriano entonces esa es la forma de reconocer pero finalmente es muy importante que se corroboren los síntomas o el diagnóstico presuntivo en campo para la roya asiática y por eso esos folíolos que nos presentan mucha confusión lo que estamos recomendando es hacer una cámara húmeda en la finca directamente en la finca colectar esas hojas sospechosas del tercio inferior y medio y realizar una cámara húmeda por 12 a 24 horas y corroboramos con lupa de 20x la presencia de las pústulas y la esporulación con esto entonces aseguramos un diagnóstico correcto en campo ahora sí ya conociendo entonces de que si tenemos un problema de roya asiática en los campos qué vamos a hacer entonces les presento el tercer desafío que tenemos y es implementar el control legal de la enfermedad que es una táctica de control que muchos países ya la están implementando en nuestro en la parte de nuestro continente del sur países como Argentina Brasil Paraguay Bolivia están entrando en este control y entonces ¿a qué se refiere? es un periodo de 60 o 90 días entre siembras en las que no se puede mantener plantas vivas de soya en el campo y esto entonces es una práctica que obedece al principio biológico de Pacopsora Pacirisi que es un hongo patógeno obligado que necesita plantas vivas para sobrevivir y no sobrevive ni en residuos de cosecha ni en el suelo entonces en este gráfico tenemos planteado cómo funcionaría el vacío sanitario en la región de los llanos orientales de Colombia o también llamada Orinoquia tenemos los periodos de siembra y cosecha de soya en los llanos orientales donde el vacío sanitario estaría relacionado con enero febrero y marzo que son los meses donde cae la precipitación disminuye ustedes ven en esta gráfica que en diciembre enero y febrero la precipitación es mínima y por lo tanto los productores no realizan sus siembras en campo las siembras inician en los meses de abril y mayo cuando aumenta el pico de precipitación y posteriormente se planea una cosecha entre julio junio julio o incluso agosto también donde disminuye la precipitación para evitar problemas en la pudrición de granos y posterior el desarrollo de micotoxinas o también tenemos las siembras de segundo que se planean entre agosto septiembre y la cosecha entre noviembre y diciembre entonces miren que ya tenemos documentado para nuestra zona que octubre el mes que coincide con las floraciones de segundo semestre es el mes que tiene la mayor severidad de roya asiática en nuestra zona por lo tanto este semestre debe ser controlado y regulado con la implementación de este vacío sanitario en estos meses otra cosa muy importante es que en ausencia de soya Fakopsora Pakirisi puede sobrevivir en leguminosas hospedantes alternativas o alternas que en este caso tenemos muy importantes para Colombia y para nuestra zona Mucuna Kutsu y Makenki aquí tenemos entonces el cuarto desafío y es que Fakopsora Pakirisi está sobreviviendo en estos cultivos de cobertura que están acompañando la palma de aceite en nuestro departamento miren tenemos alrededor de 135 mil hectáreas en producción de palma todas la mayoría con cobertura de Kutsu y allí es donde el gran reto que tenemos es establecer esas medidas de control legal de la enfermedad para evitar que Fakopsora Pakirisi sobreviva cuando hagamos los vacíos sanitarios el quinto desafío tiene que ver con los cultivares resistentes en estos momentos en Colombia no tenemos variedades resistentes a roya asiática pero usamos una estrategia que es utilizar variedades de ciclo corto para favorecer al escape de la enfermedad tenemos un interés muy muy grande en Colombia para ingresar como país participante o cooperante de este gran proyecto internacional liderado por YARCAS para el desarrollo de variedades de soya resistente a roya asiática y otras enfermedades entonces para nosotros es una gran oportunidad que representa el tener ya como estatus reglamentado en el país la presencia de Fakopsora Pakirisi para entrar en estos programas de cooperación internacional nuestro sexto desafío entonces es en ausencia de control de unas variedades genéticas o de resistencia genética al patógeno no nos queda otra que aprender a usar el control químico y hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque tenemos los triazoles que son un grupo que genera alta resistencia al patógeno ya documentado también por nuestros productores estamos haciendo nuestros estudios pertinentes pero realmente se ha documentado en muchas partes del mundo que los triazoles generan alto riesgo de resistencia al patógeno entonces no tenemos otra que crear una estrategia antiresistencia con mezclas comerciales a base de los triazoles estrovirulinas o estrovirulinas y carboxamidas o mezclar las tres con triazoles estrovirulinas y carboxamidas pero nuestra recomendación no es hacer aplicaciones calendarizadas como están aquí normalmente en Colombia los productores están aplicando de tres a cuatro aplicaciones por ciclo de cultivo y son aplicaciones que no tienen conocimiento de la presencia de la enfermedad en síntomas y signos entonces esto está contribuyendo a que el productor pierda competitividad y también haya un deterioro ambiental nosotros estamos trabajando fuertemente en hacer un sistema de alerta temprana para la arroya asiática basado en el monitoreo del patógeno con colectores de esporas en cama entonces aquí tenemos colectores que ya están en nuestros campos productivos estamos revisando la cantidad de inóculo de acuerdo a la fecha de siembra y a la fenología del cultivo revisamos en el laboratorio y confirmamos entonces la presencia de pacopsora paquirrici en el ambiente y de esta manera pues estamos ayudando al productor a tener una mejor decisión de realizar el control químico entonces aquí nuestro interés es que el control químico caracterizado tiene cuatro aplicaciones esto no está bien y es lo que vamos a mejorar y estamos trabajando fuertemente para que por lo menos se reduzcan entre una o dos aplicaciones haciendo un manejo inteligente del control químico basado en sistema de alerta temprana o monitoreo del patógeno con colector nuestro séptimo desafío son las enfermedades emergentes tenemos nuevas enfermedades nuevos registros en la zona que son muy importantes y que por lo menos para nuestros colegas en Argentina han reportado unos síntomas y unas pérdidas considerables por porte faceolorum ocasionando cancros de tallo este es un nuevo reporte para Colombia aquí tenemos los síntomas típicos y para nosotros ya documentamos que puede tener pérdidas de alrededor de 400 kilogramos por hectárea este es otro nuevo registro tenemos mancha anillada por corinés por acacícola es un nuevo reporte para la zona de los llanos orientales y es una enfermedad que empieza a tomar importancia porque no solo por estos síntomas foliares sino que es una enfermedad que puede ocasionar pudriciones de semilla y necrosis de tallo afectando considerablemente el rendimiento y lo peor es que ocasiona una defoliación también del cultivo que se torna mucho más difícil de manejar es una enfermedad que ha sido emergente en nuestras zonas debido a que no tiene un buen control por los grupos de fungicidas que normalmente se usan para el manejo de la roya asiática entonces como no se controla con esas aplicaciones entonces la enfermedad empezó a expresarse con mayor intensidad y estamos viendo que las carboxamidas están presentando los mayores resultados para el control químico esta es otra de las enfermedades emergentes que estamos viendo es un síndrome hasta ahora de etiología desconocida que se llama soya loca judí lo mencionaba en su charla que puede los chinches pueden ocasionar una sintomatología similar relacionada con trastornos nutricionales pero nosotros estamos encontrando algunos individuos de afelencoides que estamos relacionando con estas sintomatologías por ahora estamos en estudios que esperamos corroborar ahora para el tema de maíz este es un tema bastante importante también y en las siembras de 2018 y 2019 hubo una explosión o una expresión atípica de esta enfermedad en todo Colombia especialmente en nuestra región del departamento del metal las manchas y pudrición de la mazorca por diplodia que tenemos ya identificado como estenocarpela maíz nos preocupa muchísimo este patógeno porque puede producir micotoxinas y recuerden ustedes que al inicio les contaba que nuestro maíz es usado principalmente para la industria de balanceados en la alimentación animal entonces esto puede presentar un descarte a la hora de presentar estos granos contaminados y muy importante es que es una enfermedad que la están confundiendo sobre todo en la zona norte del país con otra que es el bandeado de la hoja por risoctonia solani que produce síntomas muy similares pero que en este caso si el patógeno se expresa en campo con estos signos que son esclerocios o agrupaciones de micelio y este bandeado en hojas es muy fácil de reconocer pero generalmente la enfermedad los productores la están confundiendo con estenocarpela entonces aquí es donde es uno de los retos también entrenar para diferenciar los síntomas y que los maíces que salen con este tipo de patologías no sean descartados fácilmente para la parte agroindustrial porque de hecho se descartarían de una vez por el productor previamente pero es muy diferente hablar de estenocarpela que produce micotoxinas a risoctonia solani que es un patógeno de difícil control pero que no representaría tanto riesgo a la hora del consumo animal y por último tenemos el achaparramiento del maíz causado por un estiroplasma y un pitoplasma tenemos un vector que ya lo tenemos muy bien reconocido en Colombia que es dalbulus maigis y que ha presentado una alta incidencia en los valles interandinos de Colombia especialmente en el valle del Cauca y Tolima y que en el meta cuando tenemos unas condiciones en agosto que presentamos un estrés hídrico o un periodo seco empiezan a presentarse algunos ataques considerables entonces estos son nuestros principales desafíos y por último quiero cerrar contándoles que para nosotros sigue siendo un reto trabajar más con los productores llegar más al campo y ser tener una comunicación mucho más directa y asertiva con nuestros productores con nuestros técnicos y también con nuestras instituciones aliadas muy importante que el conocimiento no se quede en los libros y que lo estemos transmitiendo a medida que va saliendo y eso era lo que quería compartir con ustedes nuestra experiencia en Colombia y les agradezco sus preguntas si las tienen y su asisten y su muchas gracias gracias Natalí buenísima también intenso esto nos muestra la intensidad de los problemas para proteger nuestros cultivos recuerden que pueden hacer unas preguntas en el chat de YouTube las vamos a plantear al final y bueno nos queda nuestro tercer factor limitante biótico en la expresión de los rendimientos o en la protección de nuestros rendimientos que es el tema de las malezas para ello hemos convocado a un especialista que trabaja acá en INTA Argentina que le va a hablar sobre estrategias de manejo de malezas en el sistema Maisoio en Argentina va a estar Juan Carlos Papa Juan Carlos Papa es ingeniero agrónomo con una maestría en recursos naturales de la Universidad Nacional de Rosario acá en Argentina es técnico investigador en manejo y control de malezas en el área de protección vegetal de la estación experimental del INTA Oliveros en el sur de Santa Fe y él es un referente en el tema acá en Argentina ha tenido numerosas publicaciones científicas de divulgación bueno Juan Carlos ilumínanos un poco con el tema de las malezas ahora bueno espera que encuentre cuál es la creo que es a ver me voy a poner los lentes porque no veo nada ya está estamos se alcanza a ver me escuchan me escuchan bueno una de las líneas de trabajo que abordamos en manejo de malezas del INTA Oliveros tiene que ver con los principales uno de los principales problemas que hoy tenemos en la Argentina que es el de las malezas tolerantes y malezas resistentes es decir malezas con lo que el productor o con las técnicas que el productor está acostumbrado a utilizar o que le son habituales o económicas o convenientes bueno llega un momento que dejan de ser suficientemente eficaces por eso la idea es hablar un poquito de cuál es y que quizás sirva en algún momento a los productores y a los colegas colombianos a los que agradezco su presencia le doy la bienvenida virtual a nuestro país y a este medio y al INTA hablar un poquito de cuáles son nuestros problemas de malezas y cuáles son los factores que contribuyen a que se manifiesten este tipo de problemas y a que no solamente se manifiesten sino que persistan en el medio y nos cueste tanto desalojarlos y para empezar bueno quiero hacer principalmente primeramente hincapié en cuál es la magnitud de nuestros problemas de malezas actuales acá vemos una curva del crecimiento de los casos de resistencia que bueno desde el año 2009 2010 hasta ahora han avanzado muy rápido estamos a una tasa de alrededor de cuatro biotipos por año dos especies por año y tenemos 39 biotipos correspondientes a 21 especies resistentes a cuatro mecanismos de acción acá vemos las especies que están marcadas en negro son bueno fundamentalmente resistentes a glifosato pero inclusive hay casos de resistencias múltiples hay resistencia a graminicidas hay resistencia a inhibidores DLS hay resistencia hormonales estos son los grupos de herbicidas más utilizados y tiene que ver también con que son los más eficaces y también los más económicos ahora a la a la tasa que dije se estima que en un lapso inferior a 10 años nos vamos a quedar prácticamente sin herbicidas que no hayan manifestado algún problema de resistencia es interesante analizar por lo menos que conozca la gente que no está en nuestro país cómo llegamos a una situación tan crítica en materia de malezas es una gran cantidad de malezas que con los herbicidas habituales no se la puede controlar lo cual implica un problema bastante difícil de resolver y acá partimos en la década del 60 entre el 60 y el 80 una situación de alta diversidad elevada estabilidad en cuanto a manejo de malezas con un importante aporte de tecnología de procesos la demanda entonces era simplicidad sobre todo simplicidad facilidad e independencia del conocimiento hasta acá era muy demandado muy necesario el conocimiento el asesoramiento de técnicos capacitados bueno y eso cambia acá a comienzo de la década del 80 y alcanza su punto cúlmine cuando se introduce en la Argentina la soja RR es decir soja tolerante a glifosato ahí ya dimos el salto que había comenzado a comienzos de los 80 tecnología de insumos y comienzan los problemas de malezas tolerantes y malezas resistentes entonces la pregunta que cabe ahora es frente a la aparente abundancia de tecnología disponible ya que uno mira la guía de productos fitosanitarios con registro en Argentina y se ve una gran cantidad de herbicidas aparente digo tenemos OGM cultivos genéticamente modificados capaces de tolerar herbicidas tradicionales tenemos la siembra directa bueno frente a esta realidad en que estamos fallando que no podemos resolver los problemas y cada vez tenemos más bueno evidentemente tenemos mucha tecnología aparente pero algo estamos haciendo mal no la estamos usando del todo bien quizás esto se deba al desconocimiento de las malezas como entidades biológicas es decir hay una tendencia bastante manifiesta a subestimar a las malezas como adversidad biótica siendo las malezas organismos vivos más de 1500 millones de años de evolución sobre la tierra capaces de adaptarse a cualquier práctica que hagamos con cierta intensidad y frecuencia para destruirlas también sobreestimamos a los herbicidas en muchos casos los productores y los técnicos también lamentablemente tienden a pensar que existe un tratamiento herbicida una mezcla un coadyuvante que nos va a permitir resolver cualquier situación de maleza tamaño de malezas especie de malezas combinación de malezas estado se los considera como herramientas todopoderosas cuando en realidad más que topadoras deberían ser consideradas como bisturíes también sin lugar a dudas hay una importante componente de desinterés improvisación sumado a urgencias que nos hace abordar permanentemente las coyunturas y nos impide planificar haciendo un uso rutinario de la tecnología también hay otros componentes como por ejemplo presiones laborales o presiones comerciales que muchas veces obligan al técnico a aplicar medidas que no son del todo correctas y a esto hay que sumarle una modalidad operativa predominante que para la región sojera núcleo argentina es decir en noreste de la provincia de Buenos Aires sur de Santa Fe sureste de la provincia de Córdoba se caracteriza y otras regiones también se caracteriza por alquileres incidentales es decir se alquila por un muy breve lapso de tiempo la tierra y bueno en general cuando se ingresa a realizar las prácticas las malezas ya están demasiado avanzadas en su ciclo la resistencia es bueno el resultado de la presión de selección y acá lo que vemos o lo que quiere decir este grafiquito bueno la presión de selección ejercida por herbicida no es la presión de selección ejercida por cualquier práctica química o no química es capaz de ejercer esa presión de selección y dar lugar a resistencia todas las malezas como todos los organismos vivos tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse existen factores de presión de selección que son sumamente cospicuos muy evidentes como el caso de la dosificación esto en general está asociado a los herbicidas más económicos subdosificación de herbicidas más costosos la reiteración en el espacio y en el tiempo el mismo mecanismo de acción herbicidas similares o bien herbicidas distintos pero que comparten el mecanismo de acción entonces bueno la solución a esto es utilicemos las dosis recomendadas hay intereses por ahí que impiden que esto ocurra y bueno si conocemos los mecanismos de acción de los herbicidas seamos suficientemente hábiles como para alternarlos o bien para combinarlos de manera inteligente ya vamos a ver más adelante este aspecto pero más que estas formas tan evidentes de ejercer presión de selección a mí me gustaría hacer hincapié en las formas más sutiles de presionar y por qué digo que son sutiles son prácticas que para el productor son habituales y que si uno le comenta mirá que estás ejerciendo presión de selección le parece que no puede ser que son prácticas inofensivas que las hace todo el mundo bueno y una de las prácticas más comunes en materia de malezas son los tratamientos inoportunos crónicos sobre malezas demasiado grandes esto viene de la mano de lo que yo llamo la inercia cultural del glifosato mientras el glifosato fue útil bueno permitía en algunos casos pasarse un poco del tamaño de las malezas y obtener un resultado aceptable cuando aparecieron los problemas de resistencia hubo que sustituir al glifosato por herbicidas que eran las mismas características herbicidas inclusive ya viejos que presentes en la cartera de producto de las empresas desde muchísimos años atrás y no tienen la misma característica de glifosato pensaban en algún momento que íbamos a poder reemplazar uno a uno el glifosato y eso no es posible y hoy es clave llegar con los tamaños adecuados las malezas para poder ser controladas satisfactoriamente con herbicidas deben ser pequeñas deben estar en activo crecimiento esto debe ser combinado con una correcta tecnología de aplicación y con ambientes también favorables un ejemplo típico que yo también tenemos conices sumatrensis esto es una característica común a la mayoría de las conices que tenemos en nuestro país que cuando son pequeñas son fácilmente controlables inclusive con glifosato solo pero cuando comienzan el hongar y sobrepasan los 15 20 centímetros ahí el control químico se torna sumamente dificultoso un error común es llegar al momento de la siembra con la rama negra y tener que recurrir a algún otro tipo de práctica porque la herbicida no se la puede controlar o los herbicidas habituales o los tradicionales no se las puede controlar satisfactoriamente otro ejemplo es el de los cloris en este caso cloris virgata que cuando es pequeñito cuando tiene cuando todavía no ha macollado se lo puede controlar satisfactoriamente con glifosato pero una vez que macolló prácticamente se torna insensible al glifosato y debe recurrirse a graminicidas y otro tipo de herbicidas hoy tenemos en Argentina un problema serio de amarantus fundamentalmente amarantus híbridos y algún amarantus que nos llegó de Estados Unidos como el amarantus palmeri y el tamaño acá es sumamente importante ya que está relacionado a los puntos de crecimiento a los que debemos una planta chiquita podemos llegar a tener 7 o 8 puntos de crecimiento 9 mientras que una planta grande podemos llegar a tener muchos más puntos y estos aumentan hasta 22 y estos aumentan a medida que la planta avanza en su ciclo por cada 5 centímetros está medido se duplican los puntos de crecimiento y se dificulta el manejo entonces viene la pregunta ¿en qué estado la malicia aún herbicida? bueno desde ya cuanto más chiquita sea la maleza mejor pero existe un momento de máxima sensibilidad que debemos tener presente que no lo debemos perder de vista que es en el estado de semilla en germinación no semilla latente no semilla dormida semilla en germinación ahí tenemos un único punto de crecimiento y acá se torna fundamental el empleo de herbicidas residuales otra manera sutil de ejercer fuerte presión de selección que también tiene que ver con lo cultural esa inercia cultural del glifosato es el abordaje de los problemas de maleza con medidas coyunturales y de corto plazo es decir mi problema son las malezas en soja mi problema son las malezas en maíz mi problema es bueno la coniza es el sorghum es la equinocloa es el amarantus cuando en realidad cuando hablamos o cuando nos referimos cuando intentamos abordar los problemas puntualmente por cultivo o por maleza estamos perdiendo de vista el sistema las malezas son componentes del sistema no de un cultivo en particular por lo tanto el abordaje debe ser integral cualquier otra cosa bueno es la realidad que el árbol nos está tapando el bosque vamos a suponer que bueno a ver lo más evidente en el lote es coniza y nos abocamos al control de coniza bueno seguramente va a haber relativamente menores densidades quizás de capín o de amarantus que van a estar en la fila esperando para invadir el lote es decir tenemos que tener presente para tomar las decisiones la totalidad de las malezas presentes en el sistema no en un cultivo en particular otra de las de las falencias de las fallas es también el abordaje tardío de los problemas a nivel del lote o inclusive a nivel de sistema se espera se espera que las malezas hayan alcanzado o hayan ocupado la mayor parte del lote quizás está asociado a la falta de monitoreo o bien a los monitoreos mal realizados y esto también está asociado a la modalidad operativa con el predominio del alquiler 60-70% de la superficie en alquileres incidentales de muy corta duración esto favorece que se tome conciencia tardíamente si no tomamos conciencia en una etapa temprana bueno el problema puede resolverse fácil e inclusive económicamente en algunos casos bueno podemos evitar que el problema ingrese a través de prácticas relacionadas con la prevención o inclusive si detectamos oportunamente podemos erradicar pero cuando ya estamos lo que nosotros le denominamos en el incendio nos vemos en la necesidad de convivir con la maleza y las prácticas son costosas y la imposible tenemos que convivir con ella no las vamos a sacar del campo casi nunca el monocultivo también asociado con la modalidad operativa del alquiler el monocultivo asociado al uso de uno o unos pocos servicidas también favorece la proliferación de malezas resistentes esto es un estudio que se hizo un análisis multivariado un estudio que se hizo un relevamiento y se dio que en la mayoría de los casos donde había monocultivo solamente de glifosato bueno la tendencia lógica era la aparición de malezas problemáticas mientras que en situaciones con rotación o mejor aún rotación con pasturas estos problemas prácticamente no se manifestaban en Argentina bueno no sé en Colombia en Argentina tenemos una práctica calculo que también la práctica del barbecho el barbecho es el periodo durante el cual el suelo está libre sin cultivar previo a la realización en general de los cultivos estivales en general puede haber otras opciones y una de las situaciones que se suelen dar con muchísima frecuencia es el de barbechos excesivamente largos en general barbechos invernales son los más comunes excesivamente largos donde tenemos como práctica habitual y permanente donde tenemos dos situaciones extremas como podemos ver acá una en la cual bueno se cosecha el cultivo estival y se abandona el lote no se hace absolutamente más nada hasta el momento hasta que llegue el momento de la siembra del próximo cultivo estival bueno la progresa avanza libremente y llegamos al momento de la siembra y encontramos situaciones con plantas muy crecidas muy avanzadas en su ciclo por el contrario la situación totalmente opuesta es bueno se cosecha el cultivo antecesor y se procura mantener el lote libre de malezas desde la cosecha hasta la siembra del próximo cultivo quiero aclarar que entre la cosecha y la siembra del próximo cultivo en estos barbechos excesivamente largos puede llegar a transcurrir entre 6 hasta un máximo de 8 meses en este caso no se hace nada en este caso para mantener el suelo libre de malezas se recurre a relativamente elevadas cargas de herbicidas residuales en general los más económicos como puede ser metzulfurometil como puede ser atracina en general se reiteran modos de acción y la presión de selección ustedes dirán bueno es igual en los dos es tan elevada en un caso como en el otro en este caso estamos ejerciendo presión de selección con la elevada carga de herbicidas residuales y en este caso estamos ejerciendo presión de selección porque al llegar el momento de la siembra del próximo cultivo en general se recurre a verdaderas bombas químicas para poder solucionar esta realidad de malezas y el resultado de un modelo de lo que nosotros llamamos de agricultura industrial con falta de cultivos invernales además anticonómico porque estamos desperdiciando un montón de energía en esta situación y posibilidad de producir lo que proponemos es bueno en lugar de hacer barbechos tan prolongados donde no hacemos nada o sobrecargamos el sistema con herbicidas residuales pues recurramos a cultivos de cosecha como puede ser cereales de invierno trigo trigo cebada legumbres inclusive o bien cultivos de servicio como son los cultivos de cobertura este es un tema del cual estamos trabajando mucho hoy en nuestra experimental en nuestro país en general se está trabajando mucho en cultivos de cobertura porque lo que vemos es que los cultivos de cobertura cuando se los maneja bien tienen un impacto muy grande sobre las malezas acá podemos ver el resultado de un ensayo hecho en el Intolivero donde se midió la densidad acumulada las emergencias acumuladas de Amarantus híbridus y se ve el resultado final en una situación de cultivo de cobertura de sigo bien de cultivo de cobertura versus sin cultivo de cobertura y vemos que la en ambas situaciones fue del 94% menos con cultivo de cobertura que sin cultivo de cobertura bueno esto es lógico estamos alterando una serie de parámetros que tienen que ver con ambiente fundamentalmente la disponibilidad de recurso luz que el Amarantus es muy exigente la semilla para poder romper la latencia y poder germinar otro aspecto de las mezclas hoy para ahorrar en aplicaciones es muy común recurrir a mezcla y muchas veces con poco conocimiento se intenta mezclar absolutamente todo con todo y en primer lugar pueden que se dan numerosos casos de incompatibilidad en el tanque esto favorece todo el desbalance de la composición de las mezclas si queremos con una mezcla aportar a la lucha contra la resistencia es importante que haya no solamente que las mezclas sean compatibles a nivel de tanque es decir que no haya precipitados formación de gomas lo que se dice que se corten las mezclas dentro del tanque porque bueno no solamente se pierde mucha plata sino que también se contamina mucho además de no obtener el resultado esperado sino que debe haber equilibrio el equilibrio debe verificarse entre espectros es decir los herbicidas a mezclar deben tener un espectro que se superponga en las malezas o que ya son resistentes o que corren riesgo o que más probabilidad tienen de manifestar resistencia lo mismo debe verificarse con la eficacia y lo mismo con la residualidad y en la medida de lo posible no deben combinarse herbicidas en los cuales alguno de los componentes ya se haya manifestado resistencia o haya problemas en el sistema de resistencia a ese herbicida deben tenerse en cuenta aspectos básicos de biología se centra mucho la atención y mucho el interés en los herbicidas la gente se acostumbró los usuarios de la tecnología se acostumbró con este tema de la tecnología de insumos a manejarse en materia de control de malezas con herbicidas cuando en realidad debe centrar la atención en otros aspectos que no tienen nada que ver con herbicidas como por ejemplo la dinámica de emergencia de las malezas es un dato que hoy está disponible en la Argentina para la mayoría de las malezas importantes y es cuando las malezas comienzan a emerger es un dato fundamental cuando deben comenzar o inclusive un poco antes cuando deben comenzar a tomarse las medidas para su manejo y para que estas medidas sean económicas y tengan el mayor impacto que ocurre en general y con mucha frecuencia comienzan a tomarse medidas cuando las malezas ya han ocupado el lote están muy en su ciclo y las prácticas de control reducen su eficacia otro aspecto que no se considera porque no se lo ve es lo que nosotros llamamos el banco de semillas en condiciones de siembra directa el banco de semillas es superficial sería muy fácil visualizarlo pero en general pasa desapercibido quizás porque las semillas son chicas quizás porque hay que ir al campo y agacharse pero pasan desapercibidas las semillas y hoy son las responsables de que el problema de malezas persista es el factor común de la mayoría de los problemas de malezas actuales son también las responsables de la rápida difusión de los problemas de malezas en donde el principal vector es el hombre no es que si bien las malezas por distintos medios las semillas pueden dispersarse en general la velocidad que importa el ser humano el agricultor son también las responsables de la dificultad de ser exitosos solamente con el control químico exclusivamente con el control químico son las responsables de que los herbicidas residuales e incluso las labranzas hoy no sean una opción en muchos casos son una obligación para que se den una idea de lo que es el banco de semillas superficial en situaciones de siembra directa estas son semillas de amarantus amarantus híbridos lo que nosotros acá le llamamos el yugo colorado bueno la mayor parte de esas semillas van a germinar y van a restituir la población el año siguiente bueno y este este es uno de los factores que se los tienen escasa consideración y por eso los problemas de maleza persisten y avanzan una de las vías si bien es el hombre responsable una de las vías son las maquinarias el transporte y a la gente le cuesta comprender que por ejemplo una cosechadora como es en este caso esto es una plataforma que quedó guardada quedó depositada durante algún tiempo y fíjense como en la misma plataforma crecen plantas de amarant de coniza crecen plantas de amarant lo que está indicando que bueno es un reservorio de semillas importante y al moverse este equipo de un campo al otro también se mueve se llevan se transportan las semillas este gráfico es suficientemente esclarecedor si no fuera por la participación del hombre y sus equipos el amarantus no hubiera progresado en tan corto tiempo alcanzando desde el 2011 2012 hasta el 2014 2015 una magnitud de importancia tan grande bueno uno de los factores que nosotros decimos que hay que tener en cuenta para comenzar a resolver estos problemas es lo que llamamos el manejo integrado de malezas que no tiene absolutamente para no crear confusiones no tiene absolutamente nada que ver con el manejo integrado de insectos estamos hablando de organismos biológicos que tienen características distintas un insecto es un consumidor una maleza es un productor un insecto viene se ubica en el cultivo consume y se va una maleza en general viene y se queda no se va en general en insectos podemos hablar de umbrales en malezas si bien podemos hablar de umbrales no nos son de utilidad práctica no nos sirven a los fines prácticos sobre todo si estamos en situaciones de malezas resistentes por lo tanto el manejo integrado consiste en combinar prácticas químicas armónicamente prácticas químicas con prácticas no químicas hoy hablamos bueno las rotaciones de cultivo por ejemplo la necesidad de incluir cultivos de cobertura y otra de las prácticas yo siempre digo que a ver el herbicida más barato y de un impacto significativo si bien tampoco sirve solo herbicida entre comillas es el correcto manejo de los cultivos un correcto manejo del maíz un manejo de la soja del trigo etcétera y dentro de esto está la elección de los cultivares una de nuestras líneas de trabajo más importantes de hace tres o cuatro años atrás es la evaluación de lo que se llama habilidad competitiva de bueno estamos trabajando en este caso en variedad de soja pero también lo estamos haciendo para variedades de trigo lo que hemos lo que es evidente y a través de estos sensaciones pone manifiesto es que los cultivos realizan un aporte muy importante a la supresión de las malezas acá lo que vemos en este experimento donde se sembraron cuatro variedades de soja distintas y se la colocó en condición de competencia con sorgo en este caso para tener una condiciones de competencia casi perfecta se sembró sorgo para que compitiera con el cultivo de soja las barras azules es soja libre de competencia las barras rojas son soja en competencia con sorgo fíjense como redujo el rendimiento significativamente redujo el rendimiento y las barras verdes son la diferencia entre el rendimiento con competencia y sin competencia y lo que vemos evidentemente es que hay variedades que compiten mejor con la maleza en este caso una maleza ideal que por ejemplo estas dos variedades compitieron mucho mejor que las variedades que se encuentran en el extremo porque este delta esta reducción esta diferencia fue significativamente menor nosotros decimos siempre que es una deuda que tienen quizás quizás una deuda que tienen los fitomejoradores que es la de mejorar no solo recurriendo a rasgos que tienen que ver con sanidad o con rendimiento sino también con la aptitud competitiva y para terminar bueno ¿qué hacemos? bueno básicamente tenemos que aplicar el sentido común el criterio agronómico que nos permita revertir conociéndola favorecen los problemas de resistencia de las malezas avancen y los herbicidas pierdan su utilidad práctica y económica hay que ser consciente que las malezas no las vamos a manejar solo con herbicidas hay que combinar otras prácticas hay que capacitarse en bioecología hay que conocer al enemigo digo yo siempre hay que conocer a la maleza sus características esto va a aportar al manejo y hay que conocer también cómo funcionan los herbicidas hoy no alcanza con un uso intuitivo de los herbicidas porque la paleta es suficientemente amplia como para que no podamos hacer esto hay que realizar un abordaje integral de los problemas de malezas considerando al sistema en su conjunto es importante la participación activa conjunta y coordinada de las empresas la actividad privada y de los organismos públicos y sobre todo es importante generar políticas públicas que sean propicias que favorezcan que el productor pueda aplicar las técnicas del manejo integrado y lo llaman buenas prácticas agrícolas para concluir bueno hay que ser muy honestos las malezas son plantas y las plantas como adversidad biótica en este caso cuenta con un background de 1500 años de evolución nosotros tenemos sobre la tierra la especie el Homo sapiens solamente 200.000 años de evolución y solo 10.000 años como agricultor sería un pecado de soberbia importante grave pensar que solamente con productos químicos vamos a eliminar a las malezas del sistema muchísimas gracias 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 Juan Carlos gracias Juan Carlos bueno han sido tres excelentes charlas que nos han puesto en autos como decimos acá o actualizaron un poco acerca de cuáles son los principales puntos a tener en cuenta para proteger nuestros cultivos yo remarco acá en estas tres charlas que independientemente de los enfoques se remarcó todo lo que es el concepto del sistema de los procesos para poder entender el control de las diferentes adversidades no solamente los incluso de los insumos el diagnóstico y el relevamiento para poder realizar un correcto diagnóstico y la aplicación de los insumos y la existencia en las recetas bueno tengo un par de preguntas que se surgió en el chat pueden seguir preguntando tengo la primera pregunta para Judith nos preguntan si tienen registro de daños de curculiónidos en soja ¿me escuchan ya? sí puedes agitar la cámara Judith si querés ahí estamos no nosotros sí vemos en forma ocasional como habitantes del cultivo pero no tenemos reporte como plaga incluso aunque sí que por ejemplo Brasil reporta algo y otros países nosotros aún no lo reportamos como plaga vamos muchas gracias Judith tengo una pregunta para Natalie nos preguntan acá acerca de ¿cuál es el criterio para realizar la primera aplicación de fungicidas basado en el colector de esporas? ok muchas gracias por la pregunta una pregunta muy importante porque realmente allí con ese criterio es que se tomaría la primera decisión de la aplicación de fungicidas entonces no basta solo con monitorear la cantidad de inóculo de pacops en el ambiente los registros que tenemos de investigaciones también de digamos en Brapa que ha liderado estos temas EMATER y otras entidades en Brasil dicen que tienen por lo menos tres la presencia de tres úredosporas o las esporas en flocos en la placa pero esto no es suficiente hay que acompañarlo con evaluación de síntomas en campo y acompañarlo con esas condiciones favorables que es cuando el cultivo está cerrando cuando se cierran las entre líneas y recordar lo que les mencioné que es las condiciones frescas de temperatura no son tan pacoptera no prefiere temperaturas tan cálidas y la precipitación y follaje mojado que es lo más importante a la hora de presentar el patógeno en el campo entonces ese sería hay que tener tres cosas claves la fenología la presencia de focos y las condiciones ambientales perfecto gracias Natali muy claro y qué ángulo famoso de la enfermedad tengo una pregunta acá para Juan Carlos Papa abrita la cámara Juan es acerca de y nos preguntan un poco un colega colombiano acerca de si se hace rotación maíz soja o qué tipo de rotación se hacen acá en Argentina o qué es lo más característico bueno eso no tendría que responder vos más que yo pero sí a ver acá se rota bueno la soja por cuestiones económicas es un cultivo muy importante el maíz también así que son los dos cultivos que entran en la rotación lo que decimos nosotros que además de cultivos estivales es importante incluir cultivos invernales ya sea de cosecha o de servicio perfecto Juan tengo una pregunta para Judith acá legumbres ah te he cortado hola perfecto este algún es la rotación más frecuente vamos sigo con la pregunta tengo otra pregunta para Judith y tiene que ver también en la rotación ¿por qué se hace la rotación maíz con algodón en Colombia? nos preguntan acá en el chat bueno sí bueno se hace la rotación porque son primero el cultivo del algodón es sembrado en el centro y en el norte de Colombia y son zonas nada que ver con los llanos orientales donde estamos son zonas muy fértiles de muchísima tradición de algodón y de hecho yo comencé mi trabajo trabajé más de 15 años en algodón y el trabajo en algodón fuerte ha sido en el centro en el norte y también tienen muchísima tradición de maíz entonces cuando empezó cuando empezamos con el movimiento de no dejar monocultivos de algodón el algodón en Colombia en el norte tiene el problema de picudo del algodonero y tiene un problema en maíz muy grave gravísimo que es el barrenador de la caña entonces empezamos con la rotación de qué cultivo le interesaba a la gente en una angosta con hoja ancha en la rotación para quebrar ciclos en el caso de entomología quebraba ciclos de picudo con ciclos de barrenador además es una tradición de ellos ellos siembran su maíz son los mayores de los mayores productores de maíz y sembran sus mayores producciones del algodón en Colombia son en el centro y en el norte entonces coinciden en que ellos hagan esa rotación nosotros no quebramos porque nosotros no tenemos estaciones entonces nosotros todo el tiempo tenemos producción constante nuestros cambios o nuestras adecuaciones de cultivos dependen simplemente de las lluvias y de la temperatura pero no son tan drásticas tampoco entonces eso nos permite a nosotros que las personas que tengan tradición hagan las rotaciones en los cultivos más importantes que son en este caso maíz con algodón pienso yo si hay algo que Nathalie pueda anexar a esto bienvenida tenés un comentario Nathalie si no no perfecto ya comparto completamente todo el argumento de Nathalie acá nos preguntan de paso ya que estás con el micrófono habilitado Nathalie acerca de que si el colector de esporas solo sirve para arroyos o se puede aplicar por algún otro tipo de enfermedad se puede aplicar para todo tipo de cultivos y para todo tipo de monitoreo de cualquier patógeno foliar este tipo de colectores para patógenos aéreos porque hay otro tipo de colectores para verificar o trampas para patógenos radiculares o asociados a suelo en este caso cualquier enfermedad que deseamos monitorear a través de su densidad poblacional el ambiente sirve este colector aquí tengo una pregunta por Juan Carlos Papa acerca de hablaste del banco de semillas ¿no? ¿cuál sería la forma de cuantificarlo eso? ¿qué recomendás vos para poder trabajar con ese tema? Bueno cuantificar el banco de semillas es complejo hay métodos que requieren toma de muestra de suelo limpieza clasificación se puede hacer pero no hay técnicas sencillas para el estudio científico del banco de semillas lo que sugerimos nosotros es que dentro del manejo de malezas hay que ser consciente y eso fue el mensaje que quise transmitir hay que ser conscientes de que están presentes que si este año esta campaña una maleza fue importante y esa maleza estuvo mal controlada o deficientemente controlada y dejó semillas bueno no tiene demasiada importancia ir y estudiar semillas porque sabemos que ahí va a estar si vamos a hacer una inspección ahí vamos a encontrar que están las semillas sobre todo en condiciones de siembra directa el banco es superficial bueno entonces vamos a tener que prever tomar las medidas para que la vegetación potencial la vegetación futura a la que va a dar lugar ese banco de semillas pueda ser satisfactoriamente manejada y no nos genere problemas la idea es bueno manejar qué es manejar el banco manejar malezas y dentro de manejar malezas manejar el banco de semillas hacer que el aporte de semillas sea año tras año cada vez para lo cual las prácticas deben conducir sí o sí a evitar que las malezas completen su ciclo algo tan simple y tan complejo a la vez que las malezas dejen semillas fíjense ustedes que no es una práctica muy común pero sí son más conscientes los productores de otros países por ejemplo en Estados Unidos donde el amarantus es tan o más importante que acá las fallas de control las fallas de control químico se repasan manualmente antes de que las plantas completen su ciclo y las plantas que son eliminadas manualmente se las retira del lote para evitar el aporte del banco de semillas hay que tener presente que bueno si uno es consecuente eternamente si bien hay algunas dependiendo de las especies que tienen una vida una viabilidad muy prolongada las semillas pequeñas en general o germinan o son predadas o se descomponen y por lo tanto pierden viabilidad eso hace que vaya reduciéndose la magnitud del banco de semillas si eso le aportamos un buen manejo bueno va a llegar un momento en que la importancia de este banco y por lo tanto de la maleza resultante de este banco va a ser cada vez menor más importante que estudiar el banco es manejar el banco perfecto yo tenía una pregunta acá para Natalia acerca de este cómo se manifiesta el tema de roya acerca de los ciclos que tiene y se va reproduciendo cómo sería el manejo de una zona con diferentes condiciones de lluvia hay en Colombia por ahí tenés situaciones en la antillanura muy diferentes en cuanto al régimen probiométrico de otras regiones cómo sería el manejo de la enfermedad bueno realmente no entendí bien qué pena no 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 voy a hablar de lo de cortar el ciclo de la enfermedad con la ventana pero teniendo diferentes regímenes probiométricos por ahí tenés algunos lugares donde tenés más acotado la cantidad de lluvias en otros tenés un periodo más extendido de más de cantidad cómo harías el manejo diferente en esas dos regiones diferentes bueno esa es una es una muy buena pregunta y todo esto está basado en que nuestros sistemas de cultivo son favorecidos por riego natural entonces eso para las condiciones de los llanos orientales de Colombia pero hay otras regiones en el Valle del Cauca por ejemplo en Colombia donde hay sistemas de riego y donde el sistema de cultivo es completamente diferente para el caso del vacío sanitario natural que nosotros estamos proponiendo para trabajarlo en alianza digamos que sea liderado por nuestra entidad de regulación en Colombia es porque precisamente en ese tiempo seco donde no tenemos o la precipitación disminuye allí es donde podemos aprovechar porque los productores están haciendo esa práctica normalmente porque es obligada porque no tienen lluvias y la tienen que hacer para otras regiones es muy complicado hacerlo y tiene que regularse en ese sentido con una reglamentación fitosanitaria a través de vedas no se puede sembrar hay que reglamentar las fechas de siembra y de cosecha y reglamentar también lo que son los hospedantes alternos leguminosas hospedantes alternas y también lo que tiene que ver con eliminar los rebrotes o la soya voluntaria que es donde tendríamos los mayores problemas sobre todo en estas zonas donde si tienen sistemas de riego gracias Natali acá nos preguntan por Juan Carlos cómo el productor realiza cómo se incorporan los cultivos y servicios en el control de maleza cómo lo realiza el productor o alguna recomendación especial en ese sentido bueno es una práctica que el productor la incorpora en primer lugar porque bueno desde los distintos estamentos sobre todo universidades INTA se le transmite la importancia a ver los cultivos de servicio los cultivos de cobertura no sirven solas cumplen muchísimas otras funciones pero el productor necesitado de una práctica que lo ayude que contribuya de alguna manera o que facilite el control de malezas lo incorpora en primer lugar por la diferencia de tecnología que se está haciendo muy intensamente en este sentido en todos los canales en todas las redes hoy hace hincapié en este tema esto en primer lugar en segundo lugar cuando bueno está afectado por algún problema que puede llegar a solucionar con el cultivo de servicios las malezas es uno de ellos y la presencia de la marantus es uno de los que más nos ha ayudado a incorporar el cultivo los cultivos de cobertura porque tiene un impacto muy grande sobre esta maleza hay otras también como pueden ser algunas gramíneas como el raygras no tanto las especies perennes pero las especies anuales el cultivo prueba quizás primero en una pequeña superficie y cuando ve que es mucho más simple de lo que él considera bueno adopta una vez que adoptó lo comienza a incorporar yo no digo que sea una práctica hoy habitual y permanente pero por lo menos lo suficientemente frecuente como para que ya estemos visualizando sus resultados uno de los aspectos que estamos estudiando hoy es bueno cómo cómo integrar qué especies deben integrar ese cultivo de cobertura y un dato interesante es que los cultivos de cobertura polifíticos bien manejados bien elegidas las especies especies que sean fácilmente interrumpibles su ciclo en el momento oportuno los cultivos de cobertura polifíticos son los más adecuados o los que más impacto tienen sobre las malezas gracias Juan buenísimo acá tengo una última pregunta estamos terminando el ciclo es para Judith un colega argentina nos pregunta acerca de la inclusión de los organismos los organismos VT básicamente modificados genéticamente dentro del sistema del MIP dentro del manejo integral cuál es la opinión o el impacto en Colombia sobre esto bueno no he estado muy involucrada en el trabajo de de transgénesis ahora el 86% del maíz que se siembra en Colombia es estragénico la soya no estragénica en su mayoría pero igual de los maíces que nosotros tenemos estragénicos ya han roto mucho su resistencia con los lepidóteros y de esos muchos han tenido que entrar en un proceso de manejo biológico normal como el que nosotros hacemos con aplicaciones yo siempre he dicho que todas las herramientas son importantes las considero dentro de un paquete de manejo pero no son y me pego a la última filmena del doctor que trabajó en malezas de que nosotros no creamos que con una solución vamos a acabar todo esos nichos que nosotros desplazamos con la tragénesis en las plantas son ocupados por otros organismos porque la naturaleza siempre busca una homeostasis un equilibrio yo desocupo y otro ocupa y ese es el problema de pronto que hemos tenido con los chupadores los homópteros los eníteros con los chinches por ejemplo con dálbulos y con todo porque esos nichos desplazados por la por la tragénesis en lepidóteros pues los tendrá que ocupar otros y como no tienen enemigos naturales entonces pues el éxito reproductivo es mucho mayor y los factores de mortalidad se disminuyen entonces tenemos problemas de plata no considero que es una herramienta importante me parece muy interesante hacer los trabajos nosotros hemos empezado a trabajar en maestra genicórtica para revisar cómo podemos ayudar a esos que han ya ya roto su resistencia es más fácil y es una presión de selección por eso es más fácil la resistencia en plantas tragénicas porque es una presión de selección directa sobre el organismo es directa mientras que cuando nosotros hacemos aplicaciones con el organismo completo estamos estamos evitando esa presión de selección tan directa que tienen los organismos eso no quiere decir que no funcione eso funciona perfectamente y yo considero que si pueden entrar y lo estamos haciendo ya en un pequeño en un pequeño escrito que queremos hacer y poder implantarlo es entrar dentro del manejo integrado de plagas para esos esas plantas tragénicas que están dedicadas a la producción de rendimiento y a rendir y a rendir para no aplicar entonces también entran dentro de un paquete de manejo evitando pues eso mantenerlas más sostenibles en el tiempo pero indudablemente todo lo que el hombre haga nunca está perfecto entonces tiene que tener un equilibrio y esos equilibrios se mantienen ocupando los espacios que otros no ocupan Buenísima respuesta yo creo que esto nos lleva al punto en común de las tres charlas acerca de que estamos trabajando hasta Juan Carlos en la charla que siempre habla en las charlas nuestras sobre el punto común acerca de que estamos trabajando con organismos biológicos tenemos que trabajar en proceso conocer cómo comportan esto para poder hacer un control un poco más integrado bueno interesantes esas tres charlas yo creo que hemos hecho el esfuerzo de hacerlas bastante acotadas los temas son muy intensos son muy grandes yo les agradezco esto nos cierra la primera parte del ciclo de charlas que hemos tenido acerca de la producción de los cultivos la protección cómo generar y incrementar la producción yo les agradezco mucho a Natalí a Judith a Juan Carlos por las presentaciones fueron excelentes y bueno los invitamos porque esto no termina acá tenemos un par de seminarios más en este convenio FUAR entre AgroSavia FENALCE y el INTA acá de Argentina la próxima va a ser el 8 de octubre el 8 y el 22 de octubre van a ser más sobre maquinaria sistema de agricultura de precisión usan las maquinarias para poder lograr esta buena implantación de los cultivos que es la que tenemos también van a participar técnicos de AgroSavia de INTA de FENALCE en estas charlas los invitamos para que estén atentos a los canales estas charlas van a quedar grabadas van a quedar subidas en el sitio de YouTube de acá de INTA y bueno creo que tenemos que empezar a interactuar un poco más en este convenio de producción sustentable de maíz soja en siembra directa entre Argentina y Colombia muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias un saludo desde Colombia para todos gracias chao chao un saludo Gracias.